¿Qué es la reelección de Horacio Cartes? Los gobernadores colorados analizan la posibilidad de impulsar la reelección de Horacio Cartes. Así lo anunció el actual gobernador del departamento del Guairá, quien adelantó que esta posibilidad será planteada ante el Congreso tras la elección de autoridades de la ANR. Tenemos que no solamente mirar a las personas, nosotros queremos mirar al país. ¿La reelección para quiénes afectaría? Para el presidente de la República y los gobernadores, que son las únicas autoridades hoy por elección popular que no cuentan con la posibilidad de ser reelecta. Finalmente el pueblo dice si uno debe ser reelecto o no. El fundamento es que el país necesita un gobierno previsible, para lo cual cinco años no alcanzan. El gobernador del Guairá, Rodolfo Fredman, afirmó que a su criterio existen razones para promover un segundo mandato de gobierno. Hoy el gobierno central le puede asegurar que no existen actos de corrupción. Obviamente, me dicen la gente, la economía o no hay circulante en la calle, es un tema que mucho se comenta. Pasa que antes se manejaban miles y millones de dólares en negro de la gente que conseguía dinero de las bilacionales o de los ministerios en forma irregular. El primer año, un poco, sentimos esa falta de dinero en el país o en la calle. Estamos seguro que en el 2015 eso se va a cambiar rotundamente y tenemos muchísimos logros. No especificó si el pedido de reelección será planteado a través de una reforma o enmienda constitucional, pero aclaró que la figura incluirá al mandatario actual. Afirmó que más allá de la discusión jurídica a la idea de promover la reelección presidencial, el pueblo será el gran elector. El gobernador Colorado aseguró que más allá de las críticas al gobierno, provenientes incluso dentro del mismo partido, existe una mayoría colorada que respalda la gestión de cartes.